Ok, el último juego de la serie de cuatro juegos en el torneo para los Blue Sharks contra Cobras, que los vengan ayer 3-1. Así que aquí está la venganza para los Blue Sharks. A ver si les puede mejorar esta tarde contra Cobras. Cobras, quien ayer les ganó a Blue Sharks 3-1. Ahorita va a comenzar el juego aquí en Canutillo. Ojalá que no se me acaba la batería ni la carta de memoria. Mucho viento esta tarde en donde los Blue Sharks enfrentan otra vez a los Cobras aquí en Canutillo. Cerca de El Paso, Texas. Los Blue Sharks buscando su primera ganancia en este torneo de cuatro juegos. Este es el último de los cuatro. Blue Sharks looking for their first win in this four-game tournament. Playing once again against the Cobras. And we're about ready to start the game. There's the whistle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡No, you're not! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡And that's halftime! Cobras 1 Blue Sharks 0 Take a halftime break and we'll be back in just a few minutes Show! A ver si mejoramos Time Show Alcorrista de las Cobras, por favor, aquí Alcorrista de las Cobras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira quién llegó! ¡La mamá de Daniel Alberto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, qué tal! ¡Muchas gracias! ¿Tú vas a hacer doscientos minutos? ¿No son cuantos llege? Si pueden controlar el partido o tiro, controlo el tiro o de primera como quieras pero decidido fuerte ¿Verdad? ¡Así,掃! Ahí está el comienzo de la segunda mitad de este juego Blue Sharks contra Cobras Cobras están adelante Ya mero Daniel Alberto Vázquez ¡Áralo, Luciano! ¿Qué pasa? ¡Apóyalo! ¡Eso es! ¡Súbela, súbela! ¡Bien! ¡Así es! ¡Así es, hijo! ¡Bien! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Pégatele, pégatele! ¡Bien! ¡Eso es, Blue Sharks! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es, Blue Sharks! ¡Bien! 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 ¿Quién lo hizo, Luciano? ¿Jerry? ¡Jerry! ¡Jerry, del hoyo! ¡Haziendo ese gol! ¡Bien! ¡Eso es, Eduardo! ¡Listos ahí! ¡Lo hay! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bluesharks! ¡Otro gol! ¡Bluesharks, dos! ¡Vamos, Bluesharks! Cobras, uno ¿Y ese gol quién fue? ¡Bluesharks! El chavo de fe, calla Dejó el que tiró Y remataron los Cobras, solitos Se metieron en el octopulo Es tuya, Luciano, es tuya Eso es, otra vez, otra vez Quítatelo, quítatelo, quítatelo Bien Bien, hijo Tira, Daniel Para acá, Luciano, para acá, ábrete, ábrete Eso es Es tuya, hijo, es tuya Te llegan dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien, Alejandro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Buen tiro, Daniel! ¡Buen tiro, Daniel! ¡Buen tiro, Daniel! Blue Sharks, tres... Cobras, uno. Otro más Es tuya, Luciano, es tuya Otra vez, otra vez, es tuya Bien, no importa Luciano Vámonos, vámonos Con la marca Con la marca Vámonos, Sergio, vámonos Sergio, súbelo, súbelo un poquito Vámonos, Sergio, súbelo, súbelo, súbelo Y ahí está, Blue Sharks ganan el último juego Tres a uno Consiguen la revancha contra los Cobras Los Cobras les ganó a los Blue Sharks ayer En el primer juego de este torneo de cuatro juegos Y ahora se vengaron los Blue Sharks Tres a uno Contra los Cobras Bueno, bueno, saludamos Vamos Bueno ¡A哪a repas! ¡Bien! ¡Venga! ¡Estaba aquí en el canal! ¡Se me puede! ¡Hey, hey! ¡Oye, give me a chance! ¡Otra vez! ¡Tres un pico, y un coño! ¡Dale! ¿Cuál es el coach? ¡El coach! ¡Blue Shots! ¡Pizza! ¿Dónde está? A ver ¿Qué sigue? Sergio Raúl, voltea ¿Viste ahí Raúl? No ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Sergio! ¡Dale! ¡Aquí, aquí es Sergio! ¡Dale! ¡Alex! ¡Alex! ¡Aca! ¡Otra vez! ¡Dale!